¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Continúa el buen tiempo, relativamente buen tiempo en prácticamente todo el país y digo relativamente porque para algunas partes de la economía no es un buen tiempo ya que la lluvia se fue prácticamente desde el día final del mes de septiembre y todavía se necesitaba algo de lluvias aquí en nuestra región pero bueno, continúa el tiempo seco, nada de lluvias, poca nubosidad solamente hay algo de lluvia concentrada hacia el sureste y la península de Yucatán pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy que nos muestra ese tiempo seco que prácticamente domina todo el norte, el centro del territorio nacional y alguna que otra poca nubosidad con alguna que otra lluvia en el sureste y la península de Yucatán veamos un acercamiento de nuestra región, podemos ver esta situación que les estoy describiendo muy poca nubosidad en todo nuestro estado para el día de hoy en la zona metropolitana 28 grados por la tarde, 17 en el amanecer alguna que otra nube en el cielo en horas de la tarde en lo que respecta a Lagos de Moreno 29 en la tarde, 15 en el amanecer estará casi soleado todo el día también para Colotrán 31 por la tarde, 13 en el amanecer y muy soleado todo el día ya en Colotrán en Ciudad Guzmán 29 por la tarde, 14 en el amanecer en Puerto Vallarta temperaturas algo elevadas en la tarde, 33 grados llegará el termómetro 25 en el amanecer de mañana y también el día muy soleado en Los Ángeles, en Los Ángeles se está empezando ya a sentir algo de frío para hoy 78 grados 62 en el amanecer de mañana algo de nubosidad sobre todo en la tarde y en lo que respecta a los próximos 3 días aquí en la zona metropolitana vamos a seguir con un tiempo muy similar poca nubosidad, intervalos de nubes y sol 28 grados martes y miércoles va a bajar algo la temperatura para el jueves que llegaremos a los 26 grados en la tarde, 15 en el amanecer sin embargo martes y miércoles 16, 17 grados y en Los Ángeles como les decía hace su aparición el tiempo más frío 72 grados para mañana en la tarde, 59 en el amanecer pero ya para miércoles 68 y 58 y el jueves con algo de lluvias, lluvias ligeras allá en Los Ángeles 64 por la tarde, 58 en el amanecer del jueves ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todo y siempre consulte nuestra página de internet para que se mantenga bien informado y les words de la iglesia y los pueblos y los pueblos y los pueblos y los pueblos